A partir del 15 de octubre se desneutraliza la obra de la peatonal. Había quedado neutralizada por distintas dificultades. Lo hemos dicho reiteradas oportunidades. A medida que nosotros vamos ordenando las cuentas municipales y lo va permitiendo, vamos retomando las obras que han estado abandonadas por distintas razones de la gestión anterior. A esta altura ya todas las obras están iniciadas, algunas están concluidas. La que quedaba pendiente era la peatonal. Hoy la reunión que hemos tenido ha sido para ponernos de acuerdo en la metodología de trabajo, anunciarle cuál va a ser el frente por el cual se va a empezar nuevamente la obra de la peatonal. No solamente es la peatonal, sino también son las distintas plazas. Es una obra que va a llevar 24 meses aproximadamente terminar, en función del flujo de fondos que se puede disponer para llevar adelante la obra. Y lo más importante era charlar con todos los frentistas, con todos los comerciantes, para que conozcan cuál va a ser la metodología, que la empresa le explique por dónde van a empezar, cómo se van a manejar, para que la gente pueda transitar, sobre todo durante el mes de diciembre sin ningún tipo de inconvenientes. Todas las veces que sea necesaria, como lo hemos hecho con todos los planteos que ha tenido el municipio, van a estar a puertas abiertas. Para nosotros es muy importante, para el ánimo de los comerciantes es muy importante esta noticia. Creo que también para lo que es con una mirada macro, para lo que es la ciudad, nos parece muy importante. Así que muy contentos, muy contentos con esta noticia. Nosotros seguimos teniendo nuestro funcionamiento diario como comercio, seguimos teniendo nuestro público. Entonces, por ahí, entre ambas partes, tanto empresa como comerciantes o como mismo municipio, entre los tres, llevar adelante esto de la mejor forma posible, para que no nos afecte, por supuesto, en lo que es ventas, en lo que es en la diaria, en el peatón. Muy buena predisposición por parte del municipio, por parte de la empresa, a trabajar de manera conjunta. Así que, bueno, nos parece muy bien y muy satisfactorio todo esto.